Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Miren, hoy vamos a hacer trasplante de cactus. Ayer me puse como a dar una limpieza muy superficial por todo el jardín y me percaté de que tengo varios cactusitos que ya necesitan un trasplante. Esos cactus tienen conmigo un año, más o menos, entre un año, año y medio y no los había cambiado yo de maceta. De por sí ya venían algo grandecitos, entonces ahorita siento que se han estancado un poquito porque no los he cambiado. Entonces, bueno, este es el momento de hacerlo. Vamos a platicar también del tipo de maceta que voy a usar. Ahorita ya estamos entrando al invierno. Si tú eres un poquito más, digamos, experto en el cuidado de tus cactusías, puedes hacerlo sin problema. El trasplante, pero si apenas vas comenzando con estas bellas plantas, yo te sugiero que esperes a que llegue la primavera para hacer... Bueno, no la primavera, mediados de primavera, para hacer los trasplantes de tus plantas. Porque, como saben, también los cactus invernos, entonces, pues no es como tan recomendable que trasplanten cuando están así. Yo ahorita, pues bueno, ya cuento con un poquito más de experiencia. Miren, esta trae una florecita, ¿ya la vieron? Ay, no la voy a trasplantar. Esta va a tener que esperar. Esta es una mamilaria plumosa. Es uno de mis cactus favoritos. Me acuerdo que cuando lo compré la primera vez, se me murió. Y traía igual florecitas. Se ven hermosas, porque hagan de cuenta que traen como... Yo me imagino, como que esto se fuera una cabecita, y trae sus dos colitas. Así traía mi primer plumosa, sus florecitas. Yo me imaginaba que eran como dos colitas así de cabello. Entonces, me gusta mucho este cactus. Y tengo por ahí otro, más pequeñito, pero nunca me ha florecido. Entonces, la ventaja de cuando tenemos nuestros cactus así, que están como muy apretados en la maceta, es que sí les gusta estar floreciendo constantemente. Y eso se debe a que ellos se estresan. Y, pues bueno, piensan que ya se van a morir. Y empiezan como a soltar esa floración para poder tener semillas. Y a su vez, pues, dejar una familia, ¿no? Bueno, ese es un tema ya más profundo. Pero bueno, es algo así. Bueno, esto no lo vamos a trasplantar. Pero si vamos a trasplantar todos estos, la mayoría traen un buen sustrato y no vienen con plaga. Así que yo creo que lo vamos a volver a usar. Lo vamos a revolver con el sustrato nuevo. Para este tipo de cactus, bueno, no para ese tipo, para todos, todos mis cactus, yo les he platicado que a mí me gusta usar tierra, perdón. Bueno, sí, tierra también, pero a mí me gusta usar macetas de barro o terracota. Para mí es mil veces mejor la terracota para los cactus. Entonces, yo lo que voy a usar ahorita con ustedes son estas macetitas. Y le doy una limpiadita. Voy a usar estas macetitas que, bueno, yo tengo muchas en el jardín. Porque cuando comencé con mis colecciones, compraba muchas macetas. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que las vamos a trasplantar en este tipo de macetitas. Les digo, a mí me gustan mucho porque en estas macetas ustedes pueden controlar perfectamente los riegos. Y el hecho de usar macetas de barro nos trae muchos beneficios. Espérenme, dejen, busco mi paleta porque tengo solo la pequeña, pero no tengo... Ah, ya la encontré. Les digo que ayer, ayer hasta me arrepentí porque estuve aquí en el jardín con mi familia. Y estuvimos como, pues, platicando. Y mientras yo, trasplantaba algunas de mis suculentas que ya necesitaban igual, otra maceta. Y no les grabé. Entonces, dije, bueno, mañana que esté solita. Les puedo hacer como un videíto. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Entonces, estábamos con el tema de las macetas. A mí me gusta mucho, les decía, trasplantar en terracota porque nos da muchos beneficios las macetas de terracota. Yo quería hacerles un video también hablando sobre las macetas. Pero, bueno, ahorita vamos a aprovechar que estamos trasplantando los cactus. Y vamos a hablar de todo eso en específico para cactus. Después haremos uno de suculentas, ¿vale? Pues, bueno, miren. La ventaja de la terracota sobre los cactus es que, por ejemplo, ahorita ya se vienen los tiempos de frío. Entonces, la terracota les ayuda como a proteger las raíces del frío, pero también nos ayuda a proteger las raíces de las altas temperaturas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando las plantas están expuestas al sol, normalmente la maceta de plástico se calienta. Entonces, eso hace que se calienten las raíces y es más fácil que tengamos plagas, ¿ok? Entonces, pues, eso, obviamente, no nos... Este también es uno de mis cactus favoritos. Tengo otro, pero el otro como que se me llenó de plaguita. Entonces, pues, nosotros al tener nuestras plantitas en macetas de plástico, pues, generamos raíces y ese tipo de cosas. Entonces, no es bueno, obviamente, para nuestras plantas. Yo les decía que se calientan por el exceso de sol. Y, pues, bueno, nosotros al tener terracota las estamos protegiendo tanto del frío como del calor excesivo. Y, aparte, si nosotros, por ejemplo... Esa es una parte que me encanta. Si nosotros no tenemos como el sustrato adecuado para nuestros cactus, la terracota me encanta porque, por ejemplo, yo puedo estar... Como ustedes pueden ver ahorita, La tierra que estoy usando es un poquito pesada. O sea, es más tierra que... Que sustrato... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, poroso, ¿no? Que trae piedritas. Sí trae piedritas ahorita, pero trae más tierra negra. Entonces, no me preocupo porque, como estoy sembrando en estas macetitas, sé que mis plantas están a salvo. Entonces, yo puedo usar con la terracota... Esa es otra ventaja que me da la terracota. Que yo puedo usar este tipo de macetas... Perdón, este tipo de sustrato... Y no se me van a morir. ¿Ok? Entonces, esa es otra ventaja de usar la terracota. Porque puede ser que mi sustrato lo va a mantener seco. ¿Ok? Obviamente, la terracota se usa en lugares abiertos. Mi jardín no tiene malla sombra, no tiene paredes. Entonces, aquí corre el aire todo el tiempo. Y, pues, también los tengo a sol directo. Y, pues, bueno. Esa es la ventaja que yo tengo al tener mis cactus en este tipo de maceta. ¿Vale? ¿Para qué más nos sirve? Bueno. A mí me gusta también... Digo, aparte de que da un aspecto físico muy bonito. O sea, la verdad es que se ven hermosas en esa macetita. Sí son más caras, obviamente. Son, no sé, tres, cuatro veces más caras que el plástico. Pero, como les decía. O sea, a mí me encanta porque yo sé que, aparte, pues, se ven bonitos. Este, los ayuda a que el sustrato se queme más rápido. Por ejemplo, en tiempos de lluvia, también. Aunque yo tenga este sustrato de pura tierra negra. En tiempos de lluvia, yo no sufro pérdidas. Es algo súper, súper, súper increíble. Pero, de verdad, ¿eh? O sea, yo puedo tener mis cactus. Cuando yo comencé, fíjense, cuando yo comencé, pues, yo los cuidaba mucho. O sea, yo los tenía bajo sombra, pero con sol de la mañana. Entonces, en ese lugar donde yo los tenía, les daba un poco de... Los cubría un poco del aire. Ajá. Estaban como... Pues, en un lugar cerrado. Pero, con un... O sea, sí tenían ventilación, pero no tanta como ahorita. Entonces, ¿qué pasaba? Que el sustrato estaba húmedo y la maceta, por consiguiente, también. De hecho, por eso están así, miren. Entonces, estas macetas ya son viejísimas. Les digo que yo tenía muchas. O sea, compraba para todas mis plantas. Yo quería, este... Tenerlas todas así, pero... Híjole. Después fueron más plantas que... Más plantas que macetas, perdón. Y, pues, ya no pude controlar eso, ¿no? Entonces, empecé a experimentar, a observar, sobre todo a observar. Y me di cuenta que no era necesario tener para todas mis plantas, a excepción de los cactus. Entonces, ahorita, pues, ya soy como más selectiva. Y todos mis... Miren, esta estaba... Miren, les voy a enseñar. Súper, súper, súper enraizado ya. Vean, ya era más raíz que sustrato. Entonces, este... Pues yo como vi que ya tenía más plantas que macetas, fui más selectiva y dije, pues, nada más le voy a poner a mis cactus porque empecé a ver buenos resultados. Entonces, ahorita, yo lo que más tengo, pues, son suculentas y, por lo tanto, trato como de tener más mis macetitas de terracota con puros cactus, ¿vale? Entonces, ese es otro tip que les quiero dar, que, pues, nada más pongan a sus cactus en estas macetitas. Claro que si tienen menos plantas y son como más conscientes. Y digo conscientes porque la verdad es que cuando nos encantan las plantas, queremos tener todas. Entonces, yo ahorita, por ejemplo, ya me quité esa costumbre de bajar al tianguis y comprarme la suculenta que no tengo. O sea, ya me quité eso. Ahorita es nada más como que ir a las expos y traerme el cactus que no tengo y que me guste mucho. Igual las suculentas. Entonces, este... Pues yo quiero decirles eso, ¿no? Que yo sé que a veces es como inevitable y mucha gente los... Les gusta mucho coleccionarlos, pero... Ay, no, la verdad es que... Luego ya no tenemos espacio. Yo ahorita, por ejemplo, tengo aquí ya muchas plantas. Ayer mi esposo me dijo que mejor me iba a poner repisas para ya no tenerlas en donde las tengo. Entonces, yo creo que sí le voy a... Voy a tomarle la palabra. Otra recomendación... Ahorita que... Si vieron, ya tengo otra maceta más grande. Otra recomendación es que cuando tengan sus plantas, no las cambien a macetas enormes. Ese es otro error que cometemos cuando comenzamos a tener colecciones. Nuestras primeras plantas, que queremos una maceta enorme para la pobre plantita que es una bebé todavía. Entonces, en ese aspecto, sí, por lo menos que no rebase dos dedos de diámetro. Porque, pues, más que hacerles un bien, les hacemos un mal. Y, pues, ellas necesitan, sí necesitan como una macetita ad hoc. Porque, si no, este... Vamos a correr el riesgo de que se nos mueran. ¿Por qué? Porque no alcanzan a absorber todo el agua que la maceta grandota les proporciona. Entonces, pues, no van a sobrevivir esas plantas, ¿vale? Sobre todo hablando de cactus. Yo, por ejemplo, les estaba platicando... Ahí salto de un tema a otro, disculpen. Pero es que se me olvidan las cosas. Yo les decía que cuando tengo lluvias... Cuando hay lluvias que... Ha habido veces que llueve dos, tres días seguidos. Claro, no es como... Eso solamente pasa cuando hay... ¿Cómo se dice esto? Huracán. Entonces, hay días que así todo el día, literal, llueve. ¿Y qué es lo que hago en esos casos? Pues, bueno, como les decía. Por eso es que me gusta tener los cactus en macetas de barro. Porque han pasado días que así me llueve dos, tres días seguidos. Y los tengo en la plena lluvia. O sea, no tengo la necesidad de salir y taparlos. Porque yo sé que ellos... Pues, no les va a pasar nada. Entonces, eso es lo que me gusta de estas macetas. Porque sí ayudan a que rápidamente se seque el sustrato. Y pues, obviamente, no tenemos esas pérdidas, ¿no? En el jardín. Por eso es que yo les recomiendo que compren o tengan en sus cactus en ese tipo de macetitas. ¿Qué otra cosa les puedo platicar sobre esto? Sí son un poco más caras. Pero vale la pena la inversión. Eso sí. Vale mucho la pena. Porque sí son plantas que... Que pues... A mí me gustan mucho. Tengo muy pocos cactus. Si acaso tendría unos 30. Pero... Digo, a comparación de las huculentas. Porque las huculentas tengo como... Pues, muchas, ¿no? Como unas 200, yo creo. Claro, no todas diferentes. Porque... Híjole. Son muy productivas. Entonces, de pronto ya tienen muchos hijitos y los voy separando. O los voy vendiendo. Entonces, por ejemplo, mi suculenta preferida es la Elegance. Y de esas sí trato de no venderlas. Esas me las voy quedando yo. Y más si se van poniendo bien bonitas. Pero pues de las otras sí. Y este... En cambio, por ejemplo, los cactus. Pues tengo muy poquitos. Porque son más difíciles desde mi perspectiva. Más difíciles de cuidar. En el aspecto de que, pues, no puedo tenerlos así como tan expuestos. Porque se queman. Miren, les voy a enseñar un agave. Que apenas ayer cambié de lugar. Este agave, por ejemplo. Tiene conmigo como unos 3 años. Y no crece. Porque, pues bueno. También son plantas que tardan mucho en crecer. Pero, por ejemplo. Como pueden ver. Ya se estaba empezando a quemar. De hecho, donde lo tenía con los demás cactus. Ya se estaba quemando. Y lo cambié a la sombra. Después, lo volví a cambiar. Y, este... Pues, ahorita ya está como mejorando. Pero, si son plantas, les digo. Que a veces son un poco delicadas. Y no las puedo tener como tan expuestas. Llegó el del suavitel. Pero, ¿qué importa? Es mi México mágico, ¿verdad? Estaba viendo que ya no tengo macetas. Tenía tantas que ahora ya no sé ni dónde están. Necesito buscarlas. Tengo, pero pequeñitas. Y las pequeñitas ahorita no nos van a funcionar. Bueno. Miren. Este también ya... O sea, por lo que percibo. Ya es más... Este... Raíz que cactus. Entonces, ya. Necesitaba su cambio. Y les digo. O sea. Podemos tenerlos en un sustrato de pura tierra negra. Pero nos va a ayudar bastante el hecho de que... De que los tengamos en las macetitas estas. ¿Vale? Y, pues bueno. Estos son como los tips que les quería dar con respecto a las macetas. No sé si tengan alguna duda. También, por ejemplo. Si tenemos este... Estos cactus expuestos al... Al sol directo. Si es como más... El riego más constante. ¿Por qué? Porque, les decía. En la... La terracota pues les... Les va a este... Ay, estoy llena de... De espinitas. Este... La terracota pues les va a ayudar a secarse rápido. Entonces, sí me he notado que tengo que regar más constantemente mis... Mis cactusitos. ¿Vale? Entonces, ese también es como otra observación sobre este tipo de macetitas. Porque, pues vamos a tener que estar regando más frecuentemente. ¿Ok? Fíjense que hay cactus que de verdad, o sea, no tolero tocarlos. Y creo que este va a ser uno de ellos. Hay uno en especial que me regaló mi esposo. Que, por cierto, mi pobre cactusito ya está todo feíto. Porque, como que le dio plaga y donde lo tenía no me había dado cuenta. Porque ya me di cuenta también yo de que las plantas que tengo en la... En el... Ahora sí que en las ventanas de la parte de arriba de mi casa casi no les hago caso. Entonces, él se quedó ahí y pues no me di cuenta y se llenó de plaga. Entonces, ya está como con araña roja. Y, ay, esa plaga es, pero sí, súper pesada. Es de las que no puedes como tan fácil deshacerte de ella. Y, pues, ya lo bajé, pero... Pues voy a ver qué puedo hacer por él. Y otro tip de esto es que... Bueno, ya les había dicho que son riegos... ¡Auch! Este es de los que se clavan. ¡Ay! Este... Riegos más constantes con las terracotas. Y... Este... ¡Ay! No sé, me clavo aquí. Hay una herramientita especial si a ustedes no les gusta como... Eh... Pincharse. Pero la verdad es que a mí sí... Yo siento, ¿no? Que si... Si eres un amante de los petos, ¿cómo es posible que no te quieras como... Como pinchar con ellos? Es algo que yo no entiendo. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Vamos a ponerlo en esta. Estoy viendo que tal vez... ¡Ay! Bueno, por el momento lo vamos a dejar aquí. ¡Auch! 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 Es que esta es como que... De las que te clavan así. Y pues bueno... Esos son como los tips que les quiero dar sobre este tipo de macetitas. ¿Qué es lo más recomendable para cactus? En suculentas no se los recomiendo. Porque las suculentas son como... A mí en lo personal será... Yo creo que es más bien el lugar donde las tengo. ¡Au! 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 Porque... ¡Ay! ¡Suéltame, bebé! Porque este... Por ejemplo... Yo como las tengo con suficiente sol y suficiente aireación... Pues hagan de cuenta que no les afecta el hecho de que... De que estén este... En macetas de plástico. Al contrario. Me favorece a mí el hecho de tenerlas en plástico. Pero si yo las pongo en terracota... Es... Hagan de cuenta que las estoy poniendo a... A que se mueran solitas porque... Como se seca muy rápido... Pues no les dura nada la humedad en el sustrato. Y pues ellas lo que quieren es eso, ¿no? Tener más humedad. Entonces en macetas... Perdón. En suculentas. Si no les recomiendo que usen la terracota. Porque no les va a funcionar. ¿Ok? Entonces... En ese aspecto si soy bien clara. A mí me funciona más tener los cactus solamente en terracota. ¿Vale? Pues bueno. Eso fue todo. Hoy hablamos un poquito de los cactus. Hoy les enseñé un poquito de mi colección. Y pues sobre todo... Los cuidados, ¿no? Que como les decía. Aquí es más seguro que ustedes puedan tener sus plantitas. Porque no van a tener pérdidas. Ahora bien. Tiene mucho que ver también el tema de que... Si tenemos un cactus pequeño. Un cactus medianito. Cuántas espinas tiene. Cuántas espinas tiene. Ese también es otro de los factores que influyen para saber qué tipo de sol darles. Por ejemplo, ellos llegaron bien pequeñitos. Aparte de que, bueno, mis cactus son de... Por propagación. No son extraídos. En eso sí soy muy cuidadosa. No compro plantas extraídas. Entonces, por ejemplo, ellos vienen pues de invernadero y son más delicados. Y por ejemplo, él a pesar de que ya está grandecito. No lo tengo al sol. Porque puede quemarse por lo mismo de que no tiene muchas espinas. ¿Vale? Por ejemplo, aquí le estaba dando bastante sol. Por eso se ve así. Pero sí es bien importante el checar que no tengan... Por ejemplo, este que no tiene tantas espinas no lo puedo exponer a tanto sol. Aparte que, como les digo, no es tan grande. Este, por ejemplo, es un poquito más de muchas espinas. Y sí lo puedo tener a una exposición de un poquito más de tiempo. Pero sol de la mañana. Y este, por ejemplo, que es pequeñito todavía. Todavía, pues bueno, no los puedo tener a un sol pesado. Ni tampoco tanto tiempo. Entonces, estos son de sol de la mañana. Y los tengo un poquito más cubiertos del sol. Entonces, sí es bien importante que cuando ustedes compren un cactus. Lo primero que hagan es dejarlo en su macetita. Aunque vengan como los que vimos al principio. Aunque vengan así. Que ya no pueden más. Entonces, aún así, hay que dejarlos en la macetita. Yo les doy a veces hasta un año de adaptación. Y después ya los cambio. ¿Por qué? Porque ellos son más delicados. Desde mi punto de vista, siento que son más delicados. En el aspecto de la adaptación. Porque en el aspecto de tenerlos, pues simple y sencillamente. Con que ustedes les den los cuidados básicos. Que es no regar tan constantemente. Tenerles un sustrato que drene muy bien. Y, pues cuidarlos. Cuidarlos del sol. Porque les digo, a pesar de que sí son del sol. Pues no todos tienen, reciben el mismo, este. Pues sí, ¿no? El mismo cuidado y el mismo sol. ¿Por qué? Por el tipo de espinas, ¿no? Entonces, pues sí, sí les recomiendo mucho este tipo de macetitas. El sustrato, pues ya les dije, en este aspecto pueden usar cualquiera. Pero no significa que ellos se los recomienden usar cualquiera. Yo sí les recomiendo que usen un sustrato que tenga piedra porosita. Y, este, que sea más, en este aspecto sí les recomiendo que sea uno a partes iguales. Por el tema de la terracota, ¿vale? Cuando lo tienen en maceta de plástico, sí les recomiendo que usen solamente sustrato de piedra. Es que se me olvida. Es que no es orgánico, ¿sí? No recuerdo. Pero sí les sugiero que usen más sustrato porosito. Para que pueda drenar bien el agua en maceta de plástico. Cuando tengan maceta de terracota, pues pueden usar unos 50-50. Para que no se les seque tan rápido. Y su cactus no se deshidrate tampoco tan fácil. Y, este, pues bueno. Creo que son como los tips más relevantes que les puedo dar. No sé si tengan alguna duda. Me pueden dejar abajo en los comentarios. Y, este, pues los voy a estar acomodando otra vez. Porque, pues si estaban ahorita a sol de la mañana. Los voy a reacomodar. Porque también ya tengo un desastre en las, en las, este... En las, ¿cómo se llaman? Aquí en las repisas. Entonces, los voy a volver a acomodar. Mi plumosa, pues ahorita la voy a volver a poner donde estaba. Porque a ella le gustó ese lugar. Y también a ellos no los quiero como mover tanto de donde estaban. Y, pues vamos a esperar a que florezca. Este año, les digo que al jardín le fue muy bien. Todas las plantas estuvieron hermosas. Tanto suculentas como cactus. Tuve varias floraciones de cactus. Este, y también de suculentas. Tuve muchas suculentas muy, muy, este... Con colores muy bonitos. Entonces, este, pues ahorita no las quiero como descuidar. Sí soy muy, en ese aspecto, las descuido. Bueno, así le digo yo, ¿no? Las descuido y no. Porque simple y sencillamente no estoy como revisándolas a cada rato y todos los días. Y al contrario, yo las dejo. Que les dé el sol, que les dé lluvia, que les dé todo. Y ellas solitas, solitas se cuidan. Pero, claro, siempre hay que estarlas revisando por el tema de las cochinillas, de las orugas que vienen y se las comen. Pero de allá en fuera, han estado muy bien. Los cactus también, ahorita los quiero como acomodar. Este, los voy a regar mañana, que haya agua. Y, este, pues les digo, estos los riego por lo menos una vez a la semana. En tiempo de mucho calor. Porque, bueno, en tiempo de mucho calor, sí los riego más constantemente. Ahorita que ya estamos por entrar al invierno, estoy retardando los riegos. Porque ellos van a entrar en una época donde van a estar inactivos. Y, pues bueno, no los podemos regar porque no van a absorber el agua. Y ahí sí corremos el riesgo de apodreciones, ¿vale? Pues bueno, creo que sería como todo lo que tenía yo que platicarles acerca de los cactus. Espero les haya gustado. Y nos vemos en un próximo videíto. ¡Suscríbete al canal!